Cuando una pareja está en crisis, normalmente le echa la culpa a los problemas en la comunicación. Y es cierto, la comunicación es clave para tener una relación de pareja feliz. Si queremos tener una comunicación de pareja sana, debemos aprender a comunicarnos eficazmente. Yo les voy a dar un consejo para tener una comunicación eficaz. Y se llama, toma nota, escucha, atento, ¿Qué es eso? No es tan difícil. Significa ser oportunos a la hora de querer comunicar algo, ya sea algo positivo o alguna queja o resolución de algún problema. Normalmente cuando hemos tenido una discusión estamos molestos y queremos resolverlo ahí y ahora, pero eso no es tener el don de la oportunidad. Para tener una buena comunicación y salvar el problema, debemos buscar el momento oportuno para que esta comunicación se dé sanamente y nos pueda traer buenos resultados. Ojo, el don de la oportunidad no es mi tiempo, es el tiempo del otro. Cuando el otro realmente puede estar preparado y el contexto se presta a que esté abierto y con ganas de solucionar los problemas. No seamos peleones, busquemos el momento oportuno si queremos vivir en paz.